amigos los fans del guapo dúo me han fundado y me han llamado xenofóbico así es amigos vamos a estar viendo por qué y todos el que te comparten las noticias del qs mp es la peor persona que ha pisado el planeta tierra así que vamos vamos a ver esta funa y dice manda ni siquiera es tripoyer y la metieron ahí a estas alturas ni siquiera esconden la xenofobia ok o sea en la miniatura que esa es la que es un vídeo ya de 24 de marzo en la que roger había puesto en instagram si no equivoco una historia donde pues mandaba a la a la mierda básicamente a su comunidad tóxica porque sabemos que la comunidad de roger es inmensa y hay personas como por ejemplo las que vamos a ver en este vídeo que se dedican a dejar muy pero muy mal a la comunidad de roger yo no quiero quedarme con la imagen de ellos yo sé que la comunidad de roger es muy buena que están viendo los directos de roger tranquilos que disfrutan comparten su mejor momento y ya está sin más no son los típicos que ven el directo y luego se van a twitter se molestan porque ese no colaboró con este de que ese no sé no se conecta a minecraft hace mucho que no se ven los dos hace mucho me entiendes no y aquí al lado ponemos a un fan aunque a ver tú crees que yo voy a saber si el fan de esta persona de aquí éste sigue a arroyer le voy a ser sincero esta polémica de una persona que puso una foto de quackity en la que se había tenido un accidente y tal coincidió el mismo día con esta polémica de roger entonces no sabía qué portada poner yo le dije bueno acá voy a poner la foto de roger y dije que pongo acá al lado no o sea qué publicación de un fake fan podría poner y no sé me encontré esta creí que era la más atractiva y la puse y ya está roger se pronuncia en contra de su fandom tóxico y los expulsa de la comunidad con ese mensaje que decía foto que se pondría típica gente mensa que pelea por twitter con mi foto de perfil todos mensos un beso para los que no son mensos y fake fans no un mensaje que dejaba roger para calmar las aguas y ya está entonces según estas personas yo por poner la foto de en vez de un fan de roger un fan de quackity yo soy xenofóbico no y lo pero todo es que están defendiendo a la persona que puso la foto de quackity siendo atropellado por un auto o sea ay que gracioso el humor ay dios mío que buen humor amigo uy 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 pero si no me gusta xenofóbico ay dios que terrible persona es kit 2 ay que xenofóbico que es porque puso la foto de un fan de quackity en vez de la foto de un fan de roger ay kit 2 eres la peor persona del mundo ojalá te mueras ya bueno vamos a dejar la broma mío que ellos yo no quiero y no veo mal a la comunidad brasileña en este canal hay gente brasileña suscrita que comenta deja muy buenos comentarios yo los quiero amigos de verdad y yo entiendo que en todas las comunidades hay gente mierda tal cual pero no vi nunca voy a decir toda la comunidad tal es igual no amigo estamos hablando una comunidad de millones millones de personas en este tweet apenas sabrán que en nueve personas comentando a comparación de las otras repito 5 millones es una barbaridad no veamos los comentarios no sé qué quiere decir aquí 2 es una cuenta fofoca mi puta idea que foca que se aprovecha de cualquier cosa polémica para hacer creep bay y rascar visitas amigo podremos algún día dejar de satanizar el creep bait mister beast pude pie rubius e incluso cuackity todo el bendito mundo hace creep bait no recuerdan estos directos de cualquier en los que decía el día de hoy voy a morir en qsmp y al final no pasaba nada el día de hoy voy a matar a los huevos y no los mataba amigo el creep bait es lo más común de gente satanizarlo siempre cuando se cumpla en el vídeo lo que vas a ver amigo hay que exagerar porque entre los canales como los míos hay que hacer un truco atractivo no yo pongo este yo que sé en dalas explota no si y tal para llamar la atención que otro canal similar al mío no o a veces este yo tengo un truco y es que por ejemplo cuando yo que sé se pelea juan guarnizo y rivers otros canales ponen juan y rivers no sé se pelean por tal y yo pongo el fin de juan y de rivers el fin de la amistad de juan y rivers o hace poco con lo de alana yo puse el fin de alana la rana es una exageración simplemente eso escribe y abunda en todas partes dice ni siquiera de la comunidad del qsmp o algo así pues no no soy la comunidad de qsmp les voy a ser sincero no a ver este qsmp me gusta es una muy buena serie incluso yo me he comprado mi huevito de leonarda es que es que me encanta el qsmp es para mí una serie 10 de 10 apoyo el proyecto pero te estoy sincero lo que más me vende a mí es comentar pues oye las discusiones como las que tienen ahora se molestan por tonterías y a la gente le da risa ustedes son la burla de internet yo comento lo que ustedes hacen o pelean y ya está o sea todos ganamos un justo todo ganamos entonces este ahí está mío sin más por la risa más que nada por la risa y bueno a mí qsmp no sé qué te puedo decir la serie me gusta no yo hacía vídeos de series de minecraft como squidcraft games minecraft extremo y veo el qsmp yo conocía a kwakiti por karmaland me enganché y pues vi que a la gente le gustaban los vídeos y empecé a sacar vídeos de qsmp a full o sea había una época en la que subía ocho vídeos de qsmp al día pero teorías dramas este fan arts muy buena época ya hoy en día no porque qsmp no es lo mismo lamentablemente este y ya no hay así como antes no que habían temas todos los días y dramas de comunidad la comienza más tranquila ahora mismo este y ya simplemente es es una cuenta de salseo que se aprovecha de cualquier situación para convertirla en chisme así y que tiene de malo de malo sin más y ahí está míos ahí está creo que yo son los verdaderos ácidos o sea hoy o mío y los que terrible y me llaman pues gente que no me conoce o sea el que publica esto ni siquiera se ha visto el vídeo se ha visto una portada ya ya listo ya está amigos ya está que puedo hacer bien puedo hacer y bueno sería lo que hay amigos le he fallado a roger 200 roger no yo sólo comenté nada más quería dar difusión a tu post de instagram pero no sé parece que algunas personas se han molestado y para que para que vean que no movimientos así son fans de d del guapo dúo está tan solo entrar a sus cuentas y ya está ahí repito no hay ningún problema el guapo dúo es chip 10 de 10 pero ya sabemos cómo es la gente intensa así que hay que hay que saber separar esa parte de la comunidad y hasta amigos fin oigan por cierto por curiosidad vi el vídeo por el que me fundaron y más o menos en el minuto 2 con 8 segundos dejó en claro que no me gusta generalizar a las comunidades así es amigo eso se lo meten por los huevos sin más